No sé cómo preguntártelo, así que te lo voy a preguntar como si no estuviera la cámara delante. Los de las visitas higiénicas, ¿es un mito del periodismo o son reales? ¿En qué sentido? De que uno va y se encuentra con la pareja, y tienen sexo, no sé cómo preguntártelo. Nosotros en la cárcel, ahí se le dice encuentros a ellos para que no quede tan feo decir visita higiénica. Los encuentros es un derecho que tiene todo preso. Obviamente para tener un encuentro vos tenés que llevar un montón de papeles, como yo dije en algún momento, ser su concubina o estar, yo tengo el papel de concubina, tengo todos los exámenes que me mandaron a hacer que son de sangre, de salud y de un montón de cosas. Ya está todo hace como cuatro meses todo eso pronto. Soy yo la que no quiero. Es un día que voy, él saca un turno y tener un encuentro. Que el encuentro no solamente es sexual, el encuentro es para estar en una habitación solo con esa persona, porque en la visita vos estás con 100 personas alrededor, con niños, con esto. ¿Pero termina siendo íntimo el encuentro? Y si uno quiere me imagino que sí. ¿En tu caso? Y todavía no tuvimos. Perdón, ¿cuánto hace que Suris está preso? Siete meses. Entonces había un mito acerca de que vos te encontrabas con Suris en la cárcel. Sí, decían que salía de la cárcel a pihue. Voy a usar tu palabra, que es encuentro, me parece mucho más elegante. Sí, que queda más elegante la palabra. Pero digamos, ¿vos no tuviste ningún encuentro con él en estos siete meses? No. La repregunta natural, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? ¿Hace siete meses que vos no tenés encuentros? ¿Conmigo misma sí? ¿Con un hombre no? ¿Con ella misma sí? ¿Con el hombre no? Estamos en un horario que mucho no se puede decir, pero fue delicado. No, quedate tranquila, que es feriado y que están todos los chicos mirando. Quedate tranquila, además. Sáquenlos a la plaza. Sí, ahí está. Bueno, después de lo que acabas de decir, Sandra Boric, Karina, Ferenda Iglesias te quieren hacer cada una 80 preguntas. ¿Cómo no? Todas las que quieran. Adelante, chicas. Me encanta que me preguntes. Yo quería preguntarte, me quedé pensando en esto de que está mirando la tele y que te llama cada rato. Él está en una condición VIP. ¿Cómo tiene tele y cómo puede estar mirando ahora el programa? ¿Y cómo hace para llamarte a cada rato? No, él está en un pabellón evangélico donde son 70 personas, donde debe haber un televisor, donde hay tres teléfonos públicos, donde llamás si tenés tarjeta para poder llamar. Y cuando el teléfono está libre, obviamente. Él te llama todos los días, decía yo. Me llama todos los días. Las veces que el teléfono está libre y él pasa y puede usarlo, me habla. ¿Vos le compras las tarjetas? Yo le compro las tarjetas y su familia también y sus amigos. Todos aportamos, porque si no es un gasto de 500 pesos semanales que no lo puede soportar nadie. Como mínimo. Y lo último que me quedé pensando es, sos una mujer comprometida, pero con una relación platónica, porque en realidad... Como yo digo, virtual. Hoy es una relación virtual y yo ya necesito que sea real. A ver, sí, sí, chicas. No, digo, ¿qué te dice el Mónica? Esperame, yo voy a salir. No, jamás me dijo esperame. Siempre me dijo que yo haga lo que me haga feliz. Y yo siempre le dije, por ahora me hacía feliz estar, hoy me hace bien estar. Cuando me haga realmente mal, yo me voy a retirar. Pero me parece que estás a un paso de retirarte, Mónica. Y no te lo puedo decir hoy, porque los sentimientos están. El tema es que yo ya tengo ganas de otras cosas. Simplemente tengo que ir y ver qué pasa cuando yo vaya. Bueno, pero vos podrías tener sexo, ponele con alguien. Sí, claro. Y es más, la próxima visita que vaya lo voy a tener. No, no, no. No me importa, ya está, no me importa más nada. No, no te digo con él. Podrías tener... Ah, con él no. No, claro. Bueno, pero yo sí dirás que quiere ser fiel. Pero una noche con alguien que no signifique nada, eso podrías hacerlo, ¿por qué no? Sí, nunca fui del tachango. Me gusta más conocer a la persona para estar con esa persona. Y conocer a una persona significa tener una relación con esa persona. Entonces, para eso me quedo sola y hago mi vida como quiero. ¿Para qué le voy a estar mintiendo a alguien? O sea, que la próxima vez que lo vas a ver, que no se sabe cuándo, sí sabemos dónde, pero no cuándo. Puede ser a fin de mes. No sabemos si va a haber un encuentro. Sí. Él ya lo sabe. Sí, sí, claro. ¿Y él te pidió tener encuentro? Uf, hace meses. ¿Por qué le decías que no? Porque, no sé, no me lo hacía, no me hacía la idea. No quiero meterme en tu vida y darte un consejo que no me pediste. No me hacía la idea, pero hoy digo, ¿qué le importa donde sea, abajo de un árbol, dentro de una plaza? Pisis. Pisis, son complicadísimas. Somos complicadas. Son complicadas. Las oficianas, sí. Son complicadas. Pero buenas. Pero te digo, no quiero darte un consejo que no me pediste. A ver. Pero si hace siete meses que nada, él te quiere ver, vos lo querés ver. Sí. ¿Por qué esperás a fin de mes o no te vas ahora? Porque no puedo, porque no puedo, estoy trabajando y el trabajo está primero para mí. Pero no hay, los lunes no descansás. Pero los lunes no hay visita. Ah, lo que tenemos que hablar es. No, igual para, que para tomarme un avión. Que querés que hablemos con el director del penal. Para tomarme un avión, un remis para llegar hasta Saavedra, porque no está en Bahía, y para ir a verlo un día. ¿Y si él estuviese detenido en una cárcel acá en Buenos Aires, la situación sería diferente? Y yo tendría, iría a verlo más seguido, me imagino. O sea, que capaz que si lográs, a lo mejor no. No, no, no me gustaría que lo cambien de cárcel, él está muy bien donde está y que se quede ahí. Pero no lo ves, querida. No importa. Prefiero la seguridad de él y la tranquilidad de él a verlo yo. ¿Eso quiere decir que las cárceles a veces no son seguras? No, hay de todo. Hay cárceles que son, esta cárcel a mí me, o sea, no es que yo voy a Disney cada vez que voy, pero me siento muy cómoda. Y eso, tienen un respeto ante los presos, más allá de sean culpables, no culpables, delincuentes o no. Bueno, hasta la próxima vez que vas a hablar con él, es cuando él te llame. Ahora, cuando me vaya de acá. ¿Te va a llamar? Seguramente, si el teléfono está libre, me llamará. Para decirle, te vi, mi amor, me gustó, no me gustó. ¿Qué le querés decir si el teléfono no está libre? Nada, que lo amo, pero que todavía necesito verlo, necesitamos juntarnos y hablar de un montón de cosas y ojalá los sentimientos vuelvan a ser tan fuertes como antes. Bueno, es un mensaje positivo. Te cambio de tema. Vos defendiste, no podemos mencionarlo al doctor. ¿Ustedes? ¿Yo tampoco? Nadie, ¿no? Nadie puede, nosotros no podemos. Mónica tampoco puede mencionarlo, vos tampoco, Mónica. Viste que no se lo menciona en ningún problema. L. El doctor L. ¿Vos lo defendiste en un momento que todo el mundo lo atacaba? No, no lo defendí, yo di mi punto de vista, porque yo voy a esa clínica ya hace más de dos años, donde me atiendo todo el tiempo, me hago cosas estéticas, lo uso como un centro estética. Vi un montón de cosas muy buenas y maravillosas, sé que toda la farándula va ahí, toda la farándula, y no toda la farándula le pasó algo. No estoy en contra ni hablando mal de Silvina tampoco, la verdad que es horrible que te pase algo físico o de salud, es lamentable. Ahora, yo tengo entendido que el metacrilato no se corre, que eso no va por el cuerpo, también tengo entendido que hay otro doctor que pone silicona líquida, cómo no se habla de esa persona, entonces siento que lo están atacando demasiado y realmente yo me puedo poner una prótesis que me lo puede poner el mejor doctor del mundo y si mi cuerpo no la acepta, no la acepta y no es culpa del doctor en realidad.